¡Mercatilenses, bienvenidos a la siguiente edición que es... Presentamos... Chismes de tecnología Con Juan Lombana Como el que cuenta los chismes ¡Mercatilenses, chismazo de tecnología! Vamos a ponernos a pensar Esta es la parte de pensar siempre del podcast La parte de... De... Contarles y escarbar, ¿no? Ya saben que el chisme de tecnología no es tanto el chisme Sino lo que viene atrás y como... Tratar de meditar cuál es la respuesta correcta Y ver los dos lados de la moneda Las dos caras del tlacoyo Este... Y el día de hoy el tlacoyo es un tlacoyo muy gubernamental Resulta Mis queridos mercatilenses Que hay una batalla aquí Que la hemos platicado varias veces De Trump contra Facebook O contra las plataformas, ¿no? Y esto lleva años Lleva años que se los platico aquí en el podcast Lleva años que se los platico en el Mercati News En el newsletter En chismes de tecnología en mi cuenta de Instagram O sea, de verdad lleva mucho tiempo Lleva mucho, mucho tiempo En resumen Básicamente Trump En super resumen Así como super resumen Trump siempre tuiteaba y publicaba en Facebook cosas horribles Nadie lo regañaba Tenía como cierto poder Porque pues obviamente era el presidente de los Estados Unidos Y además O sea, poder político Este... Hasta que se pasó de corneta Fue el problema de la invasión al Congreso estadounidense Murieron cinco personas O sea, muchísimos heridos Como que incitó muchísimo la violencia con sus posts Entonces ya le quedaban como poco tiempo en su mandato Y entonces Facebook y Twitter por fin se atrevieron Y dijeron Hasta aquí llegaste, maestro Y le cancelaron sus cuentas Surgió una plataforma paralela que se llamaba Parler En la que estaban como todos los extremistas Que no había como esta... Estas leyes Estos términos de cumplimiento Entonces cualquiera podía poner lo que sea Parler empezó a crecer La gente pensó que Trump se iba a ir a Parler Parler estaba en Amazon Web Services Amazon dijo Yo no voy a permitir estas locuras de supremacía blanca Cerró el servidor de Parler Parler se quedó sin servidor Parler pues básicamente murió Parler luego resurgió Trump básicamente dejó de ser presidente Después de eso dijo que iba a hacer él su propia red social Nadie le creyó No tiene el equipo necesario No es tan fácil hacer una red social Y básicamente ahora lo que hace es publicar en su blog Ese es el resumen Facebook y Twitter lo sacaron Lo deplatform Lo sacaron, lo desplataformaron Lo sacaron de la plataforma Y en el momento Digo todo esto fue muy rápido Porque justo había como violencia Y había como Pues sí, o sea La posibilidad de algo muy violento Entonces las Las plataformas tuvieron que actuar Y tomar decisiones rápidas Aunque sin tanto sentido Y sin tantas reglas Pero ya que se calma la cosa Y ya que hay un nuevo presidente en Estados Unidos Pues sí hay como esta exigencia De saber cuáles son las reglas O sea, qué tanto tiempo Trump va a estar afuera de las plataformas Quién lo decide Por qué se decide Todo este tema Pues ahora que ya está más calmada Ya están más calmadas las aguas Hay que tomar estas decisiones Porque Aunque obviamente tú y yo Estamos probablemente muy de acuerdo Aunque Trump no esté en las plataformas Pues al final Sí hay un tema aquí de libertad De expresión Hay un tema constitucional Y hay un tema de quién decide Qué está bien y qué está mal ¿No? O sea ¿Y por qué Mark Zuckerberg RoboSock Un robot de 35 años Es el que controla La libertad de expresión O es el que controla El speech político El discurso político Del país ¿No? Y ahorita Todo nos parece perfecto Porque Trump sí se pasó de corneta Y todos no estamos del lado De esta persona naranja ¿Pero qué pasa Cuando de repente Tu candidato Y lo he planteado aquí también muchas veces Diga algo Que a ti te parece bien Pero a Mark Zuckerberg no Y Mark Zuckerberg lo saque O sea Sí tiene mucho poder Sobre este discurso político Entonces Básicamente Mark Zuckerberg dijo Tienen razón Y es que en realidad ¿Quién votó por Mark Zuckerberg? O sea ¿Quién lo eligió? Pues nadie ¿No? Es un director general Nadie lo eligió Como para él estar tomando Este tipo de decisiones De qué se puede Y qué no se puede hacer O decir Y entonces Lo que sucede Es que Facebook agarra y dice Ok Si no quieren que yo tome las decisiones Y un poco también Como para quitarse de la espalda Tanto peso Mark Zuckerberg Vamos a poner un Oversight Board ¿No? Una mesa Una junta directiva En la que se tomen decisiones Incluso por encima de Sock Y en esa mesa directiva Que de hecho Tardó muchos años En armar Que ojo No es una mesa directiva No tiene nada que ver Con Facebook En realidad En temas de que ellos No deciden las características De los productos Simplemente es para dilemas éticos Como qué sí va Y qué no va Se toma la decisión En esta mesa directiva En la que hay gente De muchos países Hay premios Nobel Hay expresidentes O sea Es una mesa Con gente muy picuda Interdisciplinaria Internacional Interlomas Y ya Interceramic También Entonces Es una mesa Y entonces Básicamente la idea Es que Cuando Facebook No sepa qué hacer Con algo En lugar de que Mark Zuckerberg Tome la última decisión O tenga la última palabra La mesa lo decida Que es gente Pues muy conocedora Sin embargo Pues En el mundo Las opiniones Son bien Distintas Y bien interesantes ¿No? O sea Yo siempre hago este ejemplo Un poco radical Pero verdadero ¿No? De Pues Para ti Evidentemente Matar a tu hijo No está bien ¿No? Eso está clarísimo Pero En las En las comunidades esquimales Toda la vida Se ha usado Que si tú tienes un hijo Y ya no lo puedes mantener Y ya no cabe En la casita que tienes O la pesca que generas Este Lo tienes que matar En cuanto nace Yo no estoy diciendo Que está bien Y que está mal Simplemente estoy diciendo Que para ellos Eso está bien Y entonces Volvemos a lo mismo Si de repente Ellos suben un video Por decir así A Facebook De alguna Muerte De algún hijo Facebook lo va a bajar Porque va a decir Que no está bien Los esquimales llevan Miles de años Con esa tradición Van a decir Que qué les pasa Que para ellos Es normal Y entonces ahí es donde Se ven un poco borrosas Estas líneas De que está bien Y que está mal ¿No? O sea Es muy fácil Decir que está bien Y que está mal Para ti Para tu cultura Para Pero Para los otros Y decir que están mal Los otros ¿No? Este Y decir que tú Estás bien Y los musulmanes Están mal Y los musulmanes Dicen que ellos Están bien Y tú estás mal Y Hay cosas así Un poco extremas Yo creo No quiero llevar Esta conversación Al extremo Hay cosas que Como que sí están mal Bueno es que Vean O sea Solito caigo yo En esta misma Falacia De qué está bien Y qué está mal Pero bueno La idea aquí Es que Justo cuando haya Un dilema ético De este estilo Como el que estamos Teniendo ahorita El oversight board Decida y listo Pero ¿Quién contrata Al oversight board? Pues Facebook O sea Al final ¿Qué tan oversight Es? Si Facebook Mismo los puso Y si Mark Zuckerberg Los puso O sea ¿Qué tanto Son una Y esto es Interesantísimo Porque es como si Facebook ya hiciera Su propio gobierno ¿No? O sea Como que Facebook Tiene unos senadores ¿No? Unos diputados Que tienen que aprobar O no aprobar O sea Ya se está haciendo Como un relajo aquí Que es muy similar Al gobierno O sea Como que El presidente Es Mark Zuckerberg Pero no puede Aprobar todas las leyes Él Tiene que pasar Por el oversight board ¿No? Está interesante Este Y todo esto A mi parecer Es porque el gobierno No responde ¿No? La estructura gubernamental No está Al nivel de los cambios Tecnológicos Que está habiendo Hoy en día Y entonces Facebook le pasa Al oversight board Que nadie sabe O sea Que pues si es Que Mark Zuckerberg Lo puso Pero pues al final Si es externo Pero pues al final El 90% De los usuarios De Facebook No están en Estados Unidos O sea Estados Unidos Solamente representa El 10% De los usuarios De esta red Entonces pues otra vez Necesitamos un contexto Mucho más que Mark Zuckerberg Mucho más internacional Y no solo porque Mark lo dijo Porque Mark dijo que esto Porque Mark dijo que lo otro Entonces Facebook agarra Y le pasa al oversight board De esta decisión de Trump De cómo la vamos a hacer Para regularlo Y el oversight board Le dice a Facebook Oye Oye señor Que me contratas Pero que a la vez Estoy aquí para retarte La neta No nos pareció lo que hiciste O sea Bueno Nos pareció bien Porque lo hiciste O sea Como que actuaste rápido Pero Es necesario Que haya un protocolo Trump está Este Baneado indefinidamente De tu plataforma Y que realmente Es indefinido ¿No? Y pues si Volvemos a lo mismo O sea Si Facebook dice No está baneado indefinidamente Pues por qué O qué cosa hizo Para que se banea indefinidamente Porque si vuelve a pasar A quién lo vas a banear Indefinidamente Y a quién no O sea No queremos que la decisión Vuelva a recaer En Mark Zuckerberg Queremos que la decisión Sea sistemática Y que Ah pues alguien hizo esto Y esto Y esto Se banea indefinidamente Digo no se banea indefinidamente Se banea por cinco años O sea Porque otra vez Indefinidamente Es hasta cuándo ¿No? Y otra vez caes En la subjetividad En el asunto Entonces lo que necesita Le dice El oversight board Es Que Si vas a bloquear a Trump Uno No sea indefinido O sea Hasta un cierto tiempo Como La cárcel Literalmente Que no te dicen Ah pues es indefinido Hasta que nos caigas No pues como indefinido ¿Cuántos años? Y dos Que haya Un set de reglas Que te digan Cuando se banea O se bloquea O se saca de la plataforma A alguien ¿No? Donald Trump Pues obviamente Tiene muchísimo poder 35 millones de seguidores En Facebook 24 millones de seguidores En Instagram Y Y pues regresarle Este Este canal ¿No? Si puede organizar Mucho relajo O sea Si tiene que Pensar bien La gente de Facebook ¿Cuándo le va a regresar Este canal? ¿Y por qué? Y entonces Aquí Justamente Una de las cosas Que recomienda El board Es Que no haya Distinciones Entre usuarios Comunes De la plataforma Y políticos O sea Que básicamente Es la misma dosis Lo cual pues a mí Me parece bien O sea Porque al final Pues ¿Qué puede hacer Donald Trump En su plataforma Que no pueda ser Justin Bieber ¿No? Que tiene más seguidores ¿No? Entonces aquí se pone Justo eso O sea ¿Por qué a Donald Trump Le permites unas cosas Cuando el daño También lo podría hacer Alguien que no es Que no es Este Un gobernador Pero que tiene Una follower base Pues grande ¿No? Entonces está interesante Y luego Pues básicamente Facebook contesta Facebook responde Y dice Ok Gracias Oversight Board ¿Por qué? Pues gracias por nada Porque no me ayudaste en nada Y entonces le dice Que Que tienen razón Que el Trump Que el ban de Trump Va a estar dos años De hecho sacan hasta una tablita Para definir Los diferentes steps Los diferentes pasos En los que pueden Sacarte la plataforma Justo para eso Para poder meter Como en regla ¿No? Que haya un set De reglas Que digan Según si haces Que te dan Que castigo Un mes Seis meses Un año Dos años O sea Trump le está dando La máxima sentencia Por así decirlo Que si hay una violación Puede incluir Si hay una violación Durante este penalty De un mes Seis meses Un año Dos años Sin usar tu cuenta Puede incurrir en Que te saquen ya Por siempre O sea Permanent removal Pone Facebook ¿No? Que te saquen ya Por siempre la plataforma Y también Facebook De manera correcta Mi parecer Muestra O pone Que ya no va a haber Ninguna distinción Entre Un candidato O un político Y un civil ¿No? Que las cuentas Van a tratar Exactamente De la misma manera Esto es un relajo Y miren Les quiero poner aquí Un poquito más De mantequilla ¿No? De crema De crema De maní A este pan Porque no solo Se trata esto de Trump Ni no solo se trata Esto de Facebook ¿No? O sea Esto se trata de Esto se trata De la libertad de expresión Pero también se trata De incitar a la violencia Pero también se trata De las plataformas Por ejemplo Les voy a dar otros casos Que no tienen nada que ver Con Facebook O con Trump En Twitter Nigeria Está baneando A Twitter del país Porque Twitter Decidió borrar Un tuit Del presidente Que le parecía justo Que incitaba A la violencia Entonces Twitter dijo No, eso no está bien Vamos a borrar el tuit Y el presidente Que evidentemente Pues es el presidente Puede correr a Twitter De Nigeria Baneó a Twitter de Nigeria Y entonces ya no hay Twitter en Nigeria Ya no hay Se acabó Muchas veces hemos platicado Aquí el tema de la India ¿No? También Justo con Twitter También ¿No? De cómo había Un grupo de activistas En contra Tuiteando en contra El presidente de la India La India le dijo a Twitter Oye maestro Me quitas estos tuits Twitter dijo No te los puedo quitar Porque no están Infrigiendo ninguna política O sea, no pasa nada No están Insistiendo a la violencia No nada Y entonces El presidente de la India Amenaza a Twitter Con que si no se van En 10 días Del país Agarra rehén A toda la gente Que trabaja en Twitter Literalmente Y los secuestran En el país Este Al final no sucede Afortunadamente Y por ejemplo En Florida En Florida Se aprueba una ley Se aprueba una ley Justo para eso Para que Las plataformas No puedan banear No puedan quitar No puedan eliminar Ningún post Que tenga que ver Con un poll O que haya puesto Algún político O sea como que Las plataformas Sigan teniendo sus leyes Con civiles Pero que cuando Estamos hablando De una agenda política No lo puedan quitar Y entonces pues Obviamente Tanto Facebook Como Google Como todas las demás Plataformas Demandan al estado De Florida Entonces Son otros ejemplos De lo que está pasando A ver Es una locura Es una locura Que tiene el título De Trump y Facebook Pero tiene Mucha más carne Y tiene mucho más que ver Y tenemos que tener Y tenemos que resolverlo O sea Y la neta es que Yo no sé resolverlo O sea yo No sé cuál es La respuesta correcta A mi parecer A ver Tengo una vaga idea Que creo que podría ser La respuesta correcta Y a mi parecer La respuesta correcta Sería que el gobierno De cada país Tendría Que regular esto En lugar de Que Que Mark Zuckerberg Lo haga Y que Las empresas tecnológicas Lo hagan Pero también Eso lo digo Pensando en un gobierno Neutro Y no Cuando tienes un gobierno Como el de Nigeria O la India Pues al parecer No es tan buena idea Eso Entonces tampoco No sé O sea Y además Si el gobierno Toma las decisiones Pues que O sea Necesitas un gobierno Que realmente Sepa de tecnología Y que se mueva Al ritmo de una plataforma Que pues al final Las leyes Nunca se van a mover así Pero si le dejas Todas las decisiones A Mark Zuckerberg Un tipo de 35 años Que toma decisiones A nivel mundial Pues también No tiene tanto sentido Y luego Las reglas Aunque las hagan Muy bien definidas Pues seguramente Va a haber casos Como que se salgan De la regla Y que tengan que Llevar como aparte Y si ya hacen Reglas definidas Y hay un presidente Y hay un oversight board Pues entonces Ya es un nuevo gobierno ¿No? Está interesante O sea En realidad No sé cuál es mi postura Simplemente Les quiero como Compartir esta Revuelta Mental Que traigo Con todo Este tema Y preguntarles ¿Qué opinan? Justo Estos comentarios Me interesan un montón Coméntenme aquí abajo Mercatitlenses ¿Qué opinan? ¿Y qué proponen? ¿No? O sea Simplemente Como para tener Este como Debatito mental De qué debería De estar pasando Quién debería Regularlo Y de qué manera Está bien interesante Comenten aquí abajo Y vámonos Vámonos A seguir hablando De política En la siguiente Sección Que es La sección De Preguntas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!